El ganador se lleva todos los votos electorales del estado independientemente de qué tan peleada por ejemplo sea la votación Pero es posible, es técnicamente posible que Trump ganen absolutamente todos Y es a mi parecer técnicamente imposible que Kamala Harris ganen todos por el humor social y por el caos que ha sido el gobierno de Biden Entonces, el próximo 5 de noviembre, los ojos a donde los tienen que poner en estos 7 estados El que gane la mayoría de estos 7 estados sumen estos a medida que vayan ganando y ese va a ser el presidente de los Estados Unidos Comencemos con el sistema electoral de los Estados Unidos Pero antes de abordar temas controversiales como el voto por correo o el voto electrónico Mencionemos el sistema electoral de los Estados Unidos que es esencial para entender los siguientes puntos que siguen en este vivo Ahora bien, al igual que en los últimos 171 años de historia política de los Estados Unidos La elección se va a definir entre republicanos y demócratas Pero ¿por qué en los Estados Unidos solo existen estas dos opciones que vemos aquí en pantalla? Por un lado, el símbolo del elefante para los republicanos y el símbolo del burro para los demócratas Para esto, hay que saber que Estados Unidos tiene un sistema que es esencialmente bipartidista y siempre ha sido así De hecho, todos los presidentes de los Estados Unidos desde el año 1853 han pertenecido a uno u otro partido Los republicanos en la actualidad representan ideas conservadoras de derecha Mientras que los demócratas del 2024 se han convertido en su mayoría en un partido que agrupa a socialistas y a globalistas progresistas de izquierda Pero también están llamados los partidos terceros o terceros partidos Que son partidos mucho más pequeños que no cuentan con representación en prácticamente la mayoría de los estados A veces se limitan a uno solo, ni con fondos obviamente suficientes para las campañas Y por lo tanto sus chances de llegar a la presidencia son nulas, directamente nulas No hay manera, ¿por qué? Por el sistema electoral de los Estados Unidos que requiere ganar la mayoría de electores en todos los estados Ahora bien, Trump en un momento, de hecho en la entrevista que tuvo con Joe Rogan hace unos días Él mencionó que se iba a presentar como un tercer partido, pero se dio cuenta que no tenía chances Lo mismo pasó con Kennedy, que se presentó como independiente, pero se dio cuenta que no tenía opciones Y por eso se terminó uniendo a Kennedy A Trump, perdón, Kennedy se unió con Trump Pero sin embargo, en estas elecciones, así como en las del 2020 El papel de los terceros partidos, como por ejemplo el Partido Libertario es crucial ¿Por qué? Porque a pesar de no tener ninguna chance de hacerle competencia a los republicanos o demócratas Los votos que podrían ir a cualquiera de estos dos partidos Podrían hacer que pierdan en alguno de los estados bisagras Que pierdan votos claves, como por ejemplo el Partido Libertario que le quitó votos a Trump en las elecciones pasadas Aunque en estas elecciones puede pasar que los libertarios, como se han vuelto demasiado progresistas en los Estados Unidos Con un candidato LGBT, puedan quitarle votos tal vez al Partido Demócrata Pero vamos a cómo se realiza la votación Estados Unidos tiene un sistema electoral complejo No es por voto mayoritario, no importa realmente cuántos votos gane un candidato Pero vamos a comenzar con esto En principio, en los Estados Unidos, ningún ciudadano está obligado a votar Y por eso quiero mostrarles esta imagen que vamos a ver aquí del colegio electoral Nadie está obligado a votar, ya que el voto es un derecho y no un privilegio Y el sistema que se utiliza es el indirecto, es decir, se lo llama el colegio electoral Esto significa que los ciudadanos no eligen directamente mediante su voto al presidente y vicepresidente Sino que delegan esa responsabilidad en un colegio electoral que está compuesto por 538 electores Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo voy a votar Veo que tengo la opción de Trump y J.D. Vance o Kamala Harris y su vicepresidente ¿Y qué es lo que hago? Bueno, yo digo voto por Trump, pero no estoy votando directamente por Trump Sino que lo que estoy haciendo es que en mi estado, básicamente le digo al colegio electoral Que yo quiero que ellos voten por Donald Trump Entonces, cuando se sumen los votos y en ese estado la mayoría de los que votaron por Trump ganan El colegio electoral está teoréticamente obligado a votar por Trump Ahora, hay casos históricos que no vamos a meternos en eso, donde el colegio electoral no ha votado por el ganador de esa elección Por varias razones, no nos vamos a meter en eso, eso puede dar para otro vivo Pero básicamente el candidato que gane la mayoría de estos electores es el que va a ganar las elecciones Y va a ser declarado presidente de los Estados Unidos Y de estos 538 electores, que si sumamos nos da ese número 435 son los diputados de la Cámara de Representantes, que son 435 100 son senadores, los 100 senadores, 2 por cada estado de los 50 estados Más 3 delegados de Washington DC, que son los que conforman el número total Y alguno me dirá, bueno, y el 435, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacan de la variable que tiene que ver con el número de ciudadanos en un estado Y por eso vamos a ver que algunos estados tienen muchísimos delegados Y hay otros estados que tienen menos Entonces, los electores se van a distribuir entre los 50 estados y el distrito de Columbia Que es Washington DC, en función de su población Y el número va a coincidir con el número de representantes Los que serían diputados en nuestros países Y el número de senadores que corresponde al estado Que siempre son 2 senadores por estado Entonces, por ejemplo, estados más grandes como el de California Que tiene 54, significa que 2 de esos son 2 senadores Y ellos tienen 52 miembros en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos Mientras que hay otros estados más pequeños Como por ejemplo Alaska, que tiene un territorio gigantesco Aquí se ve pequeñito en el mapa Pero Alaska tiene un territorio gigantesco Pero sin embargo, como está prácticamente deshabitada Tiene solamente un representante en el Congreso Y 2 en el Senado Lo cual da el número de 3 electores West Virginia, que es otro estado que está aquí en las montañas Tiene solamente 4 Maine tiene 4 Vermont, que también está rodeado Y compuesto mayoritariamente por montañas en los apalaches Tiene solamente 3 Montana o Idaho o Wyoming, por ejemplo Que están en medio de las rocayosas 3, 4 y 4 Estados muy pequeñitos, muy republicanos Pero que prácticamente no tienen ningún peso En cuanto a electores Ahora, ¿por qué se eligió este sistema? Porque si fuese por el voto mayoritario Sería muy fácil que las elecciones se definan solamente entre California y Nueva York Por ejemplo, si el voto fuese mayoritario Generalmente Quien gane estos dos Gana todo O como podría pasar Quien gane Texas Y alguno de estos otros estados Gana absolutamente todo Pero ya no sería Una federación de estados No habría un sistema federal De estados federados Que tengan el mismo peso Ante el sistema político Entonces Volviendo al tema del colegio electoral En la mayoría de estos estados Ya quedó bien claro Creo cómo funciona Y la mayoría de los estados La otra cuestión es ¿Cómo se eligen estos electores? Ya lo expliqué Pero vamos nuevamente El ganador Se lleva todos los votos electorales Del estado Independientemente de Qué tan peleada, por ejemplo Sea la votación Entonces, por ejemplo Vamos a California Si Kamala Harris Obtiene el 50,1% De los votos totales Y Trump obtiene el 49,9% Harris se va a llevar los 54% Por más que casi la mitad de la gente lo vota Trump Lo mismo pasa en Texas Lo mismo pasa en Florida, por ejemplo Y en casi todos los estados Excepto en el estado de Maine Y el estado de Nebraska Que tenemos aquí Donde tienen una distribución más equitativa Donde los votos se dividen según los resultados En sus distritos legislativos Entonces aquí Dividen los distritos legislativos Y como pasó en la última elección En un distrito ganó un demócrata Y se llevó el voto Biden Y en Maine En un distrito ganó Trump Y se llevó ese voto En el año 2020 Y se da de una manera Un poquito más similar A como es en nuestros países Ahora ¿Quién va a ganar la presidencia? El que obtenga más votos electorales Pero para eso Se deben conseguir 270 votos mínimo Quien pase el umbral De los 270 Ganó las elecciones No hay manera que la otra persona Por una cuestión matemática Lo puede pasar Ahora Muchos me han hecho esta pregunta ¿Qué pasa? ¿Es posible Que ninguno de los dos Se acase el umbral? Bueno, sí es posible Es muy raro Pero es posible Que haya un empate técnico Y si hay un empate perfecto Ninguno de los dos Va a llegar a los 270 ¿Y en ese caso qué pasa? Bueno, en esos casos El proceso se traslada A la Cámara de Representantes Del Congreso Y son ellos Los que van a votar Y van a decidir al ganador Entonces, por ejemplo Los representantes De cada uno de estos estados Ya no son los del colegio electoral Son las personas Los políticos Que actualmente Están en Washington Están en el Congreso De los Estados Unidos Que trabajan ahí Esa Cámara de Representantes Los 54 de California Que de los 54 de California No todos son demócratas Muchos son republicanos En Texas No todos son republicanos Muchos son demócratas también Ellos van a votar Por su candidato Ahora Pueden votar por cualquiera Pero supongamos Que cada uno vote Por el candidato De su partido ¿Quién va a ganar las elecciones? Muy interesante Porque en este momento Año 2024 Los republicanos Lideran La Cámara de Representantes Con 220 Políticos Representantes Contra 212 De los demócratas Tendría que ganar Trump Por una cantidad De 8 votos Si llegasen a tener Un empate técnico Ahora Este sistema electoral Hace obviamente Que las campañas De los presidentes Estén enfocadas En ganar La mayor cantidad De estados Y en las contiendas Más peleadas Como va a ser Posiblemente El caso Del próximo martes Entra a cuestión Otra cosa Que tiene que ver Con los llamados Swing States ¿Qué son Los Swing States? Son estos estados Y vamos a poner Aquí en el mapa Son estos estados Que no está bien definido Para quién Van a Van a votar No está definido Si ellos Van a Si van a votar Mayoritariamente Para Trump Si van a votar Mayoritariamente Para los demócratas Y en ese caso Está muy peleada Las elecciones Porque se puede dar Un empate técnico En los otros lugares Pero todavía Quedan por definirse Estos estados Y por eso Las elecciones Se van a definir Aquí Entonces ¿Qué son los estados Bisagra O los Swing States? ¿Y por qué son Tan importantes En esta elección? Porque estos estados No tienen Una tendencia política Tan definida Por ejemplo California Desde los años 90 Ha estado Siempre eligiendo A demócratas Porque es un estado Más bien progresista Donde suelen ganar Los azules Los demócratas Mientras que Texas Por ejemplo Suele ser un estado Republicano Conservador Y por lo tanto En todas las últimas elecciones Ha ganado Un republicano Florida Es un caso También muy curioso Porque Florida Hasta hace unos pocos años Era un swing state Era un estado Que decidía Las elecciones presidenciales Pero hoy Florida Ha dejado de tener Esa importancia Ya es republicano Completo No hay manera No hay manera Es imposible Que gane un demócrata En este momento Al menos en el año 2024 Y mientras siga De Santis Yo creo que va a ser imposible Que es el mejor gobernador De los Estados Unidos Es imposible Que gane un demócrata Y por lo tanto Podemos decir Que Florida Ya dejó de ser Tan crucial Para las elecciones Y hay otros estados Y hay otros estados Que son claves Que son principalmente El estado de Pensilvania Y el estado de Wisconsin Pero también está Michigan Está Carolina El norte Y está Nevada Como claves Para entender Estas elecciones Porque la tendencia Política no está Bien definida Y eso hace entonces Que tanto Kamala Harris Como Trump Se enfoquen Plenamente En estos estados Porque quien gana Ahí en estos estados Péndulos Es el que se va A llevar Las elecciones Ahora Estos siete estados Péndulos Si bien aquí No lo muestran Como péndulo Tenemos que mencionar Arizona Es un estado péndulo Aunque ahora Se calcula Que va a ganar Trump Tenemos el caso De Nevada Wisconsin Michigan Pennsylvania Y Carolina Del norte Pero incluso También el caso De Georgia Aunque se calcula Que va a ser Trump El que va a ganar En ese estado Ahora Estos siete estados Que acabo de mencionar Que son los estados Bisagra En total Suman 93 Votos electorales Los que definitivamente Van a lograr El desempate Ahora bien Según una encuesta Que ha hecho Por ejemplo Este medio De encuestas Dice que Harris Al menos así Calculan aquí Cuenta con más o menos 159 Delegados electorales Asegurados Y otros 63 Probables Mientras Y eso da Un total De 222 O sea Le falta mucho Para el 270 Mientras que Trump Tiene garantizado Sí o sí 103 representantes Y 116 Probables Los cuales Le da 219 Casi a la par Con Kamala Harris Y por eso Todas las encuestas Dicen que están ahí A un punto Pero sin embargo La batalla Entonces se va a dar En los otros 93 representantes De los 97 Estados Péndulos Ahí es donde Se va a dar La gran Batalla Electoral Ahora bien Otra cosa Como una Cuestión Curiosa Depende De cada Candidato Que estado Es más importante Para su propia Elección Porque por ejemplo Según un modelo Predictivo Que hizo Economist Según ellos Para Harris La máxima Prioridad Está en el Estado de Michigan Ella tiene que Ganar Si no gana Michigan No tiene Posibilidades De ganar Las elecciones De los Estados Unidos Se dice Se dice Ganando Michigan Tiene una Probabilidad Del 47% Perdiendo Michigan Se va Al 7% Ahora con Trump Pasa algo Parecido El estado Más determinante De su estrategia Es el de Pensilvania Por ejemplo Si él Gana Pensilvania Tiene un 53% De posibilidades De ganar Pero si Pierde Pensilvania Esas posibilidades De ganar Caen Al 10% Porque veamos Entre Wisconsin Y Michigan En Wisconsin Hay 10 Electores Pero en Pensilvania 19 Entonces Trump Ganando Pensilvania Y Kamala Harris Ganando Wisconsin Tiene una Posibilidad Una Ventaja De 9 Votantes Ahora Pierde Kamala Harris El estado De Wisconsin Y ya son 29 Votantes De ventaja Las posibilidades De Trump De perder Pensilvania La verdad Que son Ínfimas Sería muy Pero muy Difícil Que Trump Pierde El estado De Pensilvania Pero en ese Caso Aquí yo estoy Jugando Que supongamos Gane Wisconsin Es un Es un Estado Bisagra Pensilvania Perdón Es un Estado Bisagra Habíamos Hablado De Michigan Como un Estado Bisagra Luego Habíamos Hablado De Carolina Del Norte Como un Estado Bisagra Arizona Como un Estado Bisagra E incluso Se habla De Nevada Como un Estado Bisagra Y aquí Tenemos 1 2 3 4 5 6 Y me Está faltando Uno Que es Así que Depende De la Estrategia Y de Cómo Está el Humor Político Pero es Posible Es técnicamente Posible Que Trump Ganen Absolutamente Todos Y es A mi Parecer Técnicamente Imposible Que Kamala Harris Ganen Todos Por el Humor Social Y por Gauss Que ha Sido El Gobierno De Biden Entonces El Próximo 5 De Noviembre Los Ojos A donde Los Tienen Que Poner En Estos 7 Estados El Que gane La Mayoría De Estos 7 Estados Sumen Estos A medida Que Vayan Ganando Y ese Va a Ser El Presidente De Estados Unidos Veremos Veremos